y ahora presentamos lo dice el pueblo el programa de la gente un equipo de profesionales de la comunicación te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional ya en el aire lo dice el pueblo muy buenas tardes amigos y amigas muchas gracias por estar con nosotros a partir de este momento inicia lo dice el pueblo a través de luna tv canal 53 y por supuesto la radio comando 88.5 fm llegando a toda la región norte del país a través de la radio la radio que persigue y nosotros por luna tv que es de donde estamos transmitiendo para el mundo en ambos medios por diferentes plataformas digitales así que ya lo saben hoy estamos en el aire lunes iniciando la semana ya laboralmente usted inició el día pero nosotros estamos aquí iniciando con esta entrega de lo dice el pueblo muchas gracias por acompañarnos recuerden los teléfonos están en pantalla ahí están el 8 0 9 2 26 33 53 el celular para whatsapp el 8 0 9 4 9 4 53 15 buenas tardes saludos bienvenido una dama no se escucha que extraño no se está escuchando en su televisor o en su radio o dice vamos a ver ok y que cable ok buena observación que cable que compañía de cable usted tiene hasta aster está reincidente el hecho de que algunos usuarios de aster el canal a veces no llega el audio de manera correcta bueno vamos a atender la observación muchísimas gracias querida amiga que nos sigue a través de la televisión a nuestro espacio lo dice el pueblo decía que usted puede hacer contacto con nosotros con llamadas también de whatsapp puede grabar su mensaje de voz y lo colocamos en el momento más oportuno o enviar fotos vídeos de situaciones que usted tenga y no sólo lo negativo también cosas positivas podemos enviarla podemos recibirlas al 809 494 53 15 porque entendemos que a veces en los medios sólo se traen situaciones adversas situaciones difíciles problemáticas pero también las cosas buenas hay que resaltar la resaltar las perdón porque lo bueno también es parte de la vida las noticias buenas son también parte de la información no sólo es lo negativo lo difícil como por ejemplo lo positivo que podemos comenzar hoy lunes diciendo es que la gente en república dominicana que no se había vacunado está acudiendo a los centros de vacunación señores importante esto y obedece según mi punto de vista al anuncio que han hecho las autoridades de que van a pedir la tarjeta de vacunación para entrar en lugares públicos incluso en negocios privados si usted no tiene su tarjeta de vacunación es posible que a usted no lo dejen entrar y digo es posible porque a veces se anuncian las cosas y en la práctica no se dan o podríamos agregar es difícil que un 100% de los negocios eso pueda cumplirse porque no habría la logística el personal la capacidad organizativa para poder lograr que todo el que entre a todos los negocios no importa el tamaño pues esté mostrando su tarjeta se perdería un tiempo enorme pero ojalá pues sigan motivándose muchos que hoy acudieron a los centros de vacunación a vacunarse vengan pónganme la vacuna no importa porque se han visto amenazados de que podrían tener problemas saludos buenas tardes adelante si aquí estamos si adelante no nos escucha bueno se tiene que llamarnos ese amigo tiene que llamar o enviar su nota de voz al 809 494 53 15 y verá que usted va se va a escuchar limpiecito nítido y usted me va a escuchar bueno no me escucharía me escucharía por la radio por la televisión posteriormente a su comentario y si así desea pues puede llamar de nuevo o grabar de nuevo eso es lo que hay bueno después de la noticia del viernes pasado señores el viernes se anunció por parte del ministerio de industria comercio y mi pymes para lo que no saben lo que son las mi pymes son las medianas pequeñas y micro empresas cuando se dio a conocer por parte de este de esta dependencia del estado el aumento de los combustibles pues era de esperarse una reacción el gas subió alrededor de cinco pesos las gasolinas y digo las porque está la premium está la regular el gasoil no subió o los gasoils no subieron porque lo mantuvieron allí esto puede ser bien peligroso inmediatamente sube el gasoil se le aplica al costo de los productos de primera necesidad y más aumento no no aguantamos en los precios de la canasta diaria sin embargo hoy choferes de la ruta del concho de santiago y otros tipos de transporte protestaron cuántos tapones medio habían en santiago hoy pero no sólo en santiago sino también en la capital protestaron por el aumento al gas licuado de petróleo y ella ustedes ven la situación y respuesta de los choferes y los sindicatos vamos a ver quién está en la línea saludos buenas tardes adelante cuál es su cable su línea de cable su tele cable se fue no nos pudo decir cuál era su empresa de cable su a cuál cable está suscrito ese amigo para saber si es que hay una situación en un solo cable hay que ver bueno vamos a ver estas imágenes de los choferes protestando por el precio o el aumento en los precios de los combustibles específicamente el gas y las gasolinas tenemos las imágenes tenemos las imágenes no las tenemos está por ahí que ni verdad aunque está ubicando las imágenes para compartirla con ustedes pero así está la situación bueno hay protestas en torno a esto y vayan ustedes a ver que nosotros aquí lo vaticinamos el pasado viernes un mensaje de voz vamos a escuchar este mensaje de audio de voz los muchachos los señores que te han llamado últimamente yo lo escucho perfectamente si tú también te escuchas muy bien es el sistema de ellos no está bien ahí en el estudio todo está muy bien el audio perfectamente muy bien bueno ese amigo de villa gonzález no se nos grabó un mensaje de audio de te de voz perdón y dice que todo se oye perfectamente en el cable por donde él recibe la señal de luna tv canal 53 hay una información señores la gobernadora de monte cristi nelson cruz hermana del pelotero nelson cruz dio positivo al kobe 19 y al representante del poder ejecutivo en monte cristi este lunes dio positivo al kobe luego de someterse a dos pruebas este fin de semana que arrojan el mismo resultado cruz manifestó que desde la semana pasada sentía síntomas como tos dolor de garganta y dolor de cabeza expresó que desde que sintió el primer síntoma se puso en contacto con su médico y de inmediato procedió a realizarse un aislamiento en su hogar hasta la confirmación del diagnóstico bueno así está la dinámica podríamos decir gobernadora de la provincia monte cristi recuerden que nuestra compañera esmeralde espejo ha tenido situaciones de no poder asistir al programa por unos días bueno era justo y necesario porque mujer que trabaja esa he visto pocas como ella pero así que pronto estará con nosotros de nuevo formando y conformando lo que es el equipo y no se dice lo que es el equipo de lo dice el pueblo junto a josé manuel castillo y un servidor alberto mota josé manuel con sus reportes desde la gran manzana new york si está solucionado en la situación de de los vídeos podemos darle paso cuando me avisen buenas tardes saludos cuál es su cable cuál es su cable cuál es su cable a hacer hay parece que hasta tiene el problema vamos a comunicarnos con ellos para tratar de que esto se solucione porque desde el viernes nos ha llamado seguidores de que no nos escuchamos bien en hasta en algunos puntos de la ciudad bueno qué problema pero muy bien nos puede escuchar por la radio comando 88.5 muchísimas gracias muchas gracias por estar con nosotros saludos buenas tardes adelante bueno señores hoy se anunció con bombos y platillos el inicio del almuerzo escolar en diferentes escuelas del país incluso vi rodando en algunos chats de comunicadores el menú que tienen de lunes a viernes para el almuerzo escolar se ve muy sabroso muy bonito eso es necesario señores se supone que donde dan el almuerzo escolar es porque hay tanda extendida ahora está aplicándose esto de la tanda extendida si alguien me puede llamar y darnos mayor información aún no todavía es muy reciente hay que esperar hasta hacer los ajustes sabemos que están iniciando el año escolar en medio de situaciones adversas como es el caso de la crisis de la pandemia de la COVID-19 pero hoy hay informaciones de que hoy no inició el almuerzo escolar en muchos de los planteles en que se esperaba vamos a darle el voto de la confianza de que el primer día cosas pueden pasar pueden ocurrir y que la situación podrá templarse arreglarse sobre la marcha pero que la marcha no sea muchos meses muchos días muchas horas sino que por lo menos de aquí al vamos a darle al viernes que tú crees al viernes o al jueves para que esto esté solucionado dice aquí uno de los amigos seguidores o amiga aquí se escucha bien ya y se escucha muy bien repitió así que muchas gracias del teléfono que nos enviaron ese mensaje gracias por por hacernos ese reporte vamos a ver qué dicen sobre estas escuelas que el almuerzo escolar no llegó y qué hay del desayuno escolar señores no hay desayuno medio no hay desayuno escolar porque oigo mucho sobre el almuerzo pero y del desayuno que para cuándo vamos a ver carlitos tenemos un primer ciclo que va para un lado de la escuela en un aula que está establecido y la otra parte va hacia el comedor nuevo pero primero un gran un grado a la vez primero baja un grado luego que yo termine vamos bajando los otros grados y así según el espacio que tenemos en el comedor van a descansar un poco ellos descansan tienen los ojos para la cabecita y van a la casa en un rato bueno las contrataciones las y navíe directamente con los proveedores entonces nosotros no nos habíamos puesto en contacto con ellos o sea ellos no se habían puesto en contacto con nosotros por tanto había que esperar eso ya eso dependía bueno ahí están las opiniones por parte de que en las escuelas muchas de ellas que estaban esperando el almuerzo no llegó vamos a darle un poquito de chance señores porque sabemos todas las situaciones adversas que han tenido que afrontar estas autoridades no estamos viviendo la vida normal que vivíamos antes de marzo del año 2020 aunque falta algo de gerencia de logística tal vez pero vamos a ir dando paso a paso es lo que yo particularmente desde aquí quiero llevar a los seguidores de este espacio vamos a esperar saludos buenas buenas tardes hay retraso ahí tenemos retraso tenemos retraso ahí bueno parece que no nos escucha esa persona vamos a ver las imágenes sobre aquellos que se motivaron a irse a vacunar porque se asustaron y dijeron ay mamá no me quieren dejar entrar a los lugares públicos si no me vacuno ay ay vamos a ver adelante carlito el flujo hoy ha estado muy frecuente por como ven han venido muchas personas casi todos los lotes que hemos traído se están agotando ¿cuántas van hasta el día de hoy? ¿cuántas dosis han estado? hasta el momento llevamos aproximadamente 170 dosis ¿en su mayoría de qué dosis? ¿primeras? primera y tercera dosis ¿han sido las más frecuentes? sí ¿sienten que las medidas que ha establecido el gobierno referente a que hay que tener la vacunación o la prueba de proceder ha acelerado el proceso de los ciudadanos? sí, las personas anteriormente venían con poca frecuencia inmediatamente el gobierno dio esa información han venido las personas en aglomeraciones ¿hay un flujo constante de menores o personas de la tercera edad o más o menos? sí, como dije el flujo mayor es de primera dosis y de tercera dosis bueno, ahí está la opinión señores, la gente se ha motivado a vacunarse, vayan a vacunarse yo tengo dos de Sinovac y me puse la tercera dosis de Pfizer porque iba a viajar y dije, allá está la variante Delta déjame cuidarme un poquito más, pero después la variante Delta llegó al país, vean qué cosa saludos, buenas tardes adelante así mismo es, hay que vacunarse gracias, señores, vamos a una pausa comercial, en breve estaremos de vuelta por Comando 88.5 y Luna TV Canal 53 lo dice el pueblo, producción de Esmeralda Espejo con el equipo Alberto Mota, un servidor, y desde New York José Manuel Castillo, en breve volvemos regresamos lo dice